No estamos aprobando ninguna obra, estamos aprobando solamente la incorporación a la cartera de proyectos. O sea, es una incorporación que en algún momento, porque todos los temas de la cartera de proyectos los trabaja pro inversión, se sigue todo un procedimiento así como sea trabajando en colegio inmaculada. Entonces en su momento de ser priorizado o de interés para trabajarlo con impuestos a través de pro inversión con alguna empresa es que recién se trae nuevamente al pleno y se expone todo el proyecto que podría ser financiado por tal o por la empresa. Aquí hay un adelanto solamente de conversaciones con la empresa telefónica y la empresa tasa. Pero reitero, se ha traído al pleno solo para que el pleno apruebe la incorporación a la cartera de proyectos como un abarico de proyectos necesarios para nuestra ciudad. No es otro todavía el tema, sino hasta su momento cuando el trámite lo requiere. Los señores miembros del Consejo que estén de acuerdo con la aprobación del dictamen 002-2017 de la Comisión de Obras sobre la aprobación de la incorporación a la cartera de proyectos financiados bajo la modalidad de obras por impuestos y priorización en su ejecución del proyecto Mejoramiento del Coliseo Municipal Paul Javis en el distrito de Chimbote, provincia de Santa Andra. Si vas a levantar la mano, por favor. Uno, dos, tres, cuatro. Los que estén en cóndera... Ah, perdón. Por favor, pueden levantar la mano. Yo lo único que les voy a pedir, que no sean... Disculpen el término, pero no puede haber... Se hablaba de felicidad, se escuchaba clarísimo lo hablado varias veces al mundo de los regidores. Bueno, esto es importante, es parte de la historia de la ciudad. Y no sé si no lo están tomando en cuenta o es que realmente solo es... No les detalle a la alcaldesa por si acá no están, no es a ninguno de los señores regidores. Solamente lo dejamos a conciencia de cada uno si piensa en los destinos de la ciudad. Gracias, alcaldesa. Mis colegas regidores, antes de ir al voto, y yo, señora Alcatelza, por su intermedio, a mis colegas, que yo les notifiqué la participación voluntaria de ustedes con la reunión de los funcionarios. Ciertos colegas me indicaron que no podían, pero también me dijeron que contaba con su voto. Les pedí que, por favor, se reunieran conmigo para poder explicarles. Me causa mucha extrañeza lo que está sucediendo acá. La señora Alcatelza ha explicado realmente lo que se trata de este proyecto, pero no vamos a ejecutarlo. Este es un requisito de la ley de inversión pública local que vamos a solamente priorizar. Ciertos colegas, escuchen, si nosotros aprobamos esto, va a ser el acuerdo de consejo que va a ser la puerta para que Pro-Invención pueda dialogar, pueda buscar. Y ya la señora Alcatelza ha dicho que hay dos empresas que pueden ejecutar las mejoras en el colegio por Harris. No, todos los números, los gráficos que ven ahí no los vamos a aprobar. Solamente vamos a emitir el acuerdo de consejo para priorizar. Si ven el dictamen, por favor, colega Lenny, ahí dice, solamente priorizar e incorporar en la cartera sobre el monto y el mejoramiento, nada más. Solamente se ha emitir el acuerdo para priorizar. Yo quiero dejar ahí claro que no se va a aprobar ningún monto, ni una, clarísimo, varios números que ustedes ven ahí. Solamente el acuerdo de consejos para que abra la puerta, la Pro-Invención pueda dialogar. Nada más, solo que espero que recuerde a aquellos regiones que saben quiénes son y me dijeron y subieron de acuerdo que por el beneficio de la población y por sacar adelante a Pujarles, iban a venir al pleno y a votar por la ciudad. Solamente no quería dejar pasar eso porque ven y le hablaron. Eso es todo, señor Alcatelza. Bien, es más, ustedes sabrán que las obras por impuestos no ejecutan la municipalidad, lo ejecutan ellos y va bajo la modalidad de obras por impuestos que es lo que determina la norma y hoy se está haciendo más que a nivel nacional. El Estado mismo está en ese momento tratando de generar muchísimos proyectos de obras por impuestos porque primero que agiliza y luego que benefician a las ciudades y a las poblaciones. Bien, señores, es decisión de cada uno de ustedes, yo solamente los invoco a que conscientemente se trabaje pensando, no en personas, sino pensando en la ciudadanía en general. Los señores regidores están de acuerdo con la aprobación del digital del 002-2017 Comisión de Obras sobre aprobación de la incorporación a la cartera de proyectos financiados bajo la modalidad de obras por impuestos y priorización en su ejecución del proyecto Mejoramiento del Coliseo Municipal Sur Jari en el distrito de Chimbote, provincia de Santa Ana. Los señores regidores que estén de acuerdo, sirvan de levantar la mano, por favor. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Los señores regidores que estén en contra. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Abcesiones. Una. Muy bien, señores regidores. Gracias. 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 CC por Antarctica Films Argentina